Miren carnales, ahí donde ven esta troquita que piensan que es una D21 En realidad es una Pathfinder con una carrocería de una D21 Más o menos para que se vayan dando una idea de que vamos a hablar en este video Y si miran el cofre roto es porque no le ocupo el Supercharger Quédense a ver el video que se va a poner algo interesante De este lado nos encontramos con el dueño De la camioneta, el compa Eliezer, ingeniero y mecánico Quien se encargó de hacer toda esta transformación mi compa ¿Cómo está compa Orlando? Gracias por el espacio Gracias a usted por permitirnos compartir este proyecto que se aventó Vamos enseñando primero el motor, a ver que motorcito trae Ahí se le alcanzan a ver en el interior los medidores físicos Ahorita vamos a pasar al interior también Bueno, vamos platicando entonces Es un motor 6 cilindros El VG30 original De la Pathfinder, ¿verdad? Pathfinder, así es Muy bien, entonces ahorita comentaba yo al principio del video Que en realidad esta camioneta es una Pathfinder Solamente que usted agarró prácticamente una D21 y la puso encima del chasis ¿Le dejó el motor de la Pathfinder? El mismo motor, mismo distribuidor De los cambios que se hicieron fue el TPS Ok Porque la garganta es diferente a la original de la VG30 Esta es más ancha Muy bien El tema de los chicotas también un poquito se trabajó Correcto Se pudo conservar los mismos cables Y se cambiaron acá una serie de mangueras Para que viera todo aquí el tema de los vacíos Y trabajara bien la camioneta que no estuviera acelerada ¿Qué modelo era la Pathfinder? 91 El V6 pero el Full Injection Ya Full Injection Ok, ya no era el TBI Ya no era TBI Entonces le puso este Supercharger ¿Qué era de qué camioneta? De una Frontier 2002 Muy bien, esa original ya lo trae Sí, esa original ya viene con el 3.3 Muy bien Es 3.3 y este es 3.0 Exactamente Y le queda en lo que viene siendo el lugar de la admisión el Supercharger Se le hizo unas pequeñas adaptaciones en el tema acá abajo Donde la araña abajo Muy bien Se le tuvo que recorrer un poco los tornillos Ajá Pero de allá en fuera prácticamente asienta bien Correcto Entonces para la polea ¿Cómo le hizo para que agarrara aquí? El tema de la polea Se le hizo una adaptación Una polea paralela Aquí en el área donde va la bomba de la dirección Ok Fíjense el tema de bandas Son en B todavía por el tipo viejo Ajá Tipo nuevo ya estamos hablando de bandas acanaladas De 6 Sí Entonces se le quitó a aquel motor La polea de la bomba del agua Ajá Y se puso en paralelo con la dirección Fuimos al torno Nos hicieron la adaptación Y ya se le colocó otra banda Y ya está trabajando ahora sí el supercargador Correcto Sí, ahí alcanzo a ver la verdad Donde está la polea del Power Y está soldada Lo que es la polea Donde va a estar el supercharga ¿Verdad? Así es Eso es en cuanto a motor ¿Cómo anda en suspensión la camioneta mi compa? Está en el trayecto original Se le pusieron unos aumentos a la cabina y a la caja Para que nos escupieran las llantitas de estas 35 Ok Váyame diciendo entonces ¿Cómo le hizo para montar la carrocería de una D21 En el chasis de una Pathfinder? A ver, platícame Metimos un injerto De lo que es aquí Del tubo de acá arriba De la parte de acá abajo Entonces prácticamente desde aquí Hasta acá Es donde empieza lo que es dejar barrio De aquí para adelante Es Pathfinder la camioneta Correcto Entonces usted no es que haya cambiado Toda la cabina De la Pathfinder Que la haya quitado Y haya puesto la de la D21 Sino que la cortó A partir de aquí Para ponerle lo de una D21 La parte de lo que es pick up Eso es lo que le hizo un injerto a usted Exactamente De acuerdo Y la caja Esta pues obviamente sí Quitó todo lo que restaba de la Pathfinder Y le montó la caja Pero no es como que quedara Al 100 Sino que tuvo que hacerle también Sus adaptaciones Por ejemplo Ahí está Ese aumento Los que sabemos De la D21 Pues obviamente De aquí se carga La gasolina Pero Lo que es la Pathfinder No tiene el tanque Ahí carnales Lo trae en la parte de atrás Aquí lo voy a mostrar Ahí está El tanque de la gasolina Porque pues en esas camionetas Se echa gasolina Desde este lugar Entonces lo que hizo mi compa Fue Ponerle este tubo Para que pase por ahí La gasolina Al tanque Otra ventaja De haber escogido una Pathfinder Es de que Venía con estos tapitos Ya La verdad Son las que más me gustan A mí De Nissan De esta generación Si son las más lujosas Este ya venía Eléctrica Con sus vidrios eléctricos Y luego Eso fue lo que a mí me gustó Que también el tablero Estaba más completo Que como venía aquí A Carvary Ok Tablero cuadrado Transmisión manual Aquí están viendo ya Las palancas Asientos individuales De la misma Pathfinder También Verdad Exactamente Le puso la consola central De una Pathfinder También Lo que a mí me llama Mucho la atención Al haber hecho Esta transformación Pues entonces Ya no es de muelles Estamos viendo Aquí en la parte de abajo Una Pathfinder Que es De resortes Entonces Yo me imagino Que incomodidad Es otro rollo Si No brincan Como las de 21 No nada Ahí está Carnales Y que les parecen Estas llantas Taconudas Tamaño 35 pulgadas Con ring 15 Aquí están las llantas De adelante también Con sus candados Automáticos Pero dice mi compa Que le quiero poner Unos candados Manuales Es lo que sigue Yo también pienso Que los candados Manuales Son mucho más seguros El frente Pues obviamente Mi compa También le dejó La parrilla Y luces De la Pathfinder Esta defensa Comenta que también Ya la traía Esa troca A ver Aquí le encendió Las luces Son luces LED Con sus faritos Tiene pensado Ponerle una burrerona Al viejón Un roll bar Y dejarla Tipo off-road Aquí los estribos También son los De la Pathfinder Original Así es Las originales Y como decíamos Ahorita Pues le dejó Las vestiduras De la Pathfinder Que son las lujositas Ya les quedan A las de 21 Solamente que Pues aquí no vamos A traer Cuatro ventanas Solamente dos Este es el clúster Que trae Y así es como se ve Yo ahorita le hacía La observación Aquí a mi compa Porque le dejó El cielo De la Pathfinder Porque aquí en el medio Llevan una vista Donde lleva la luz Y todo Entonces que se consiga Un cielo De una de 21 Y ya no le queda Ese detallito Aquí está El poste Donde están Los medidores físicos Medidor del bus Para el supercharger El Y-Ban Para la mezcla Aero y gasolina Y este Que pues el que caiga Es bueno Se ve chilo Siempre me ha gustado Ese postecito En ese lugar A ver Encienda la troca A ver como suena Está llavazo Está llavazo viejo Me recuerda mucho A la Griselda Con el B6 ¿Cuántas libras Alcanzan a meter Mi compa? Honestamente Yo creo que está metiendo Entre 3 y 5 No creo que pueda meter más No le he sabido a uno Hacerle bien la adaptación Muy bien Tiene su chiste la verdad De acuerdo Se me pasó mencionarles Que trae ventiladores eléctricos De un máxima De un máxima Porque Aquí mi compa Le dejó el radiador El viejito Es de bronce También era de una de 21 El radiador No, era el original De la Pathfinder Fíjense que ya me habían dicho eso Que estos Radiadores De los viejitos De bronce Que eran de los buenos Eran de los buenos Y por qué Los dejaron de hacer Con su mismo No, pues sí Pégale una caladita Aquí en la pista Miren Ah, miren Allá está una Pathfinder Una de esas era Pero de hecho Era cuatro puertas Yo pensaba Que había agarrado Una Pathfinder De dos puertas Y no Era una cuatro puertas Que había agarrado Que había agarrado Abrebo De dos puertas Y no De dos puertas se ve que tiene torque viejo solo que si las llantonas están muy grandes a ver y si le podemos pegar una caladita que patine un clochazo bueno y que se haga patinando macizo otro tema interesante es que la Pat Finder está con un mejor sistema de aire acondicionado en qué aspecto viene más sobrada la Pat Finder que la de 21 en el aspecto de que recordemos que es un compresor donde hay 4 o 5 personas en una Pat Finder versus una camina sencilla donde vamos a venir 2 para el máximo entonces el compresor es más grande exacto tiene capacidad de enfriamiento muy bien bueno y ahora qué le parece si la calamos con la 4x4 a ver cómo se enganchan esas llantonas que darle cierro pues para adelante bueno entonces aquí andamos en una Pat Finder vestida de jarbaria fíjese que cuando usted me habló para que grabáramos su proyecto me dijo yo tengo una Pat Finder me mandó una foto y yo miré una D21 y mi compa dije que onda y no pues ya me platicó la historia y es todo esto que le estoy grabando carnales fíjese que sería muy bueno que en el cofre le haga una tomita perrona mi compa está pendiente para que quede estéticamente chila pues no pues tiene mucho que entretenerse en ella todo bien todo bien cuatro bajas ahí está bueno aquí viene la Nissan con llantas 35 pulgadas supercharger ahí la hizo ya ahí la hizo ya cómo se siente? super esto le hacía falta la pobrecita me dice que la troca no es positiva si era algo que le comentaba ahorita yo que no es positiva y aquí es donde se ocupa machín el positivo pues mire mi compa no se usted pero yo estoy viendo que no jalan la de adelante estos candados automáticos yo la verdad que también no confío mucho en los candados automáticos porque si le jala la doble pero si uno de los dos candados no se engancha ya no jala ni una de las dos llantas de adelante si estaba observando que no le pedía tracción las llantas delanteras y aquí solamente se quedaba con una es donde le hace falta el positivo verdad no pues hay varias áreas de oportunidad hay que recalcar que la troca es un proyectito en proceso y ahí van saliendo las cosas que la misma troca va pidiendo comenten ahí ustedes que les parece esta conversión una Pathfinder decidir hacerla de 21 yo lo principal que a mi si me gustó mi compa es la comodidad ahorita en este tramito que anduve con usted pues no brinca tanto como una camioneta con muelles y esa si es una gran ventaja y otra mi compa es que estas llantonas 35 pulgadas no le pegan a la carrocería si, si está pegando a la carrocería más pero no le hizo recortes le hizo un pequeño recortito porque ajá fíjense aquí ah ok ahí está el recorte se ve entonces una solución sería levantarla más pulgadas exactamente es lo que sigue también parte del proyecto para no traer las barras tan ajustadas de torsión las trae ajustadas hasta arriba hasta arriba si no no podemos andar con estas llantitas no entonces anda ahorcada piensa subirla unas 2-3 pulgadas más más o menos 3 pulgadas 3 pulgadas con un kit que ya venden especialmente para la D21 exactamente aquí está también la famosa defensa de la Pathfinder que les quedan también a las D21 con algunas ligeras adaptaciones pero es otra cosa que comparten también entre esas dos camionetas y pues ya vieron mi compa viene desde la ciudad de Tijuana viejón se dejó venir hasta acá hasta Sinaloa viene de vacaciones hay que agradecerle a Cabecita de Algodón a Cabecita de Algodón pudimos hacer esta clase de proyectos ok imagínense cuando hubiéramos podido haber decidido una Pathfinder hacer la Harvari eso no era posible ¿quién es la cabecita de Algodón mi compa? señor presidente AMLO ay ya pinche yo la verdad nunca había visto una D21 con un supercharger esta es la primera que miro una tomita bien perrona ahí que le haga la formita todo de caché mi compa la verdad es que Pathfinder trae más lujo que Harvari entonces otro detalle que también estamos en construcción es los vidrios eléctricos controlados de acá dentro de la cabina ok los espejos exactamente los retrovisores eléctricos y otro detalle que nos gustó también es traer un estéreo doble DIN pantallita un poquito más grande que no nos estorba ahí a la hora de trabajar con las palancas ok usted le puso este estéreo de pantalla doble DIN mire aquí estas las Pathfinder traen la computadora abajo del tablero y llevan una vistita aquí a mi compa le hace falta si alguien la llega a tener ahí ponen los comentarios y cuánto y cuánto por cierto aquí les voy a dejar las redes sociales de mi compa Eliezer que pues él se encuentra en la ciudad de Tijuana tiene su taller mi compa es mecánico por si quieren tomar su contacto que quieran hacerle algo a sus troquitas lo que sea ahí están las redes sociales del viejón y en cuanto a la troquita por la verdad mi compa la queríamos llevar a calar a las dunas ahorita en este preciso momento no se pudo pues porque no están jalando los candados y pues yo creo que la vamos a dejar para la otra y por aquel lado se encuentra Mateo no quiere salir muchas gracias por su visita muchas gracias señor Orlando por todas las comodidades que nos ha ofrecido aquí qué placer poder haber hecho este video con usted no toda la gente quiere compartir sus trocas es algo que yo le agradezco a usted que nos dé esa oportunidad también yo creo que nos podemos echar una botanita ¿qué le parece? vámonos y Mateo ¿qué va a comer? ¿qué son? un cero de queso y una marve y una marve es todo mi compa buen provecho muchas gracias y bienvenido a Sinaloa viejón muchas gracias con permiso carnal aquí está viendo mi compa Eliezerla Griseldona venimos a presentársela como ven todavía no está lista porque pues estamos con el tema del diferencial de hecho venimos aquí al taller para traer las flechas ya torneadas con la abernación a servirlos pero eso yo se los comparto en el video donde estamos haciendo la adaptación del diferencial 8.8 de Ford encantado de conocer la Griseldona pues ahí la tiene mire creo yo que este va a ser el último video que les comparto ya en este año aquí en el canal quiero desearles unas felices fiestas que aprovechen el tiempo con su familia nuevos propósitos para el año que entra la verdad agradecerle a ustedes por la inspiración que causa a toda la comunidad si usted ha podido y está inspirado a más gente que vean que si es posible que chilo las palabras de que inspire a gente ojalá que siempre estemos inspirando a hacer cosas buenas creo yo que hasta ahorita vamos bien y por ustedes carnales también les quiero agradecer todo el apoyo que nos han estado brindando en todos estos videos que les compartí en el año y que créanme que el año que entra seguimos con más ganas de más videos para todos ustedes videos perrones muchas gracias por su tiempo carnales ya nos estamos viendo en un siguiente video ánimo mis compas animo